Gracias por venir a este segundo día, esta segunda semana de redes sociales de Castilla y León. Veo caras que estuvieron también ayer aquí con nosotros, estuvimos hablando con gente muy profesional, con Víctor Gañán de Servilia, con Fátima Martínez también, que vino desde Madrid a explicarnos un poco esa pequeña introducción a la social media. Muchos de vosotros no pudisteis hablar de la semana de redes sociales el año pasado, que fue un éxito también. En el día de hoy vamos a tocar distintos palos, yo creo que todos ellos muy muy importantes, porque al final Facebook, Twitter, todo el mundo sabemos lo que es, hay que saber cómo utilizarlo. Y luego estábamos comentando un poquito ahí off the record, antes de entrar aquí, que cuántas veces ocurre que pensamos que estamos en redes sociales o nuestras empresas están en redes sociales porque tenemos un perfil abierto. La importancia de monitorizar, de medir esos resultados y de monitorizar, de saber qué se está diciendo de nosotros, quién lo está diciendo, cuándo, cómo, etc. Así que para ello y sin más, voy a presentaros a nuestros siguientes invitados, a Víctor Baldín, él es CEO y social media manager en la consultora AB Internet. Bueno, simplemente comentaros que esta consultora tiene presencia en Palencia, en Madrid y en Berlín. Está hoy aquí con nosotros, si hay amigos de Palencia, además es alguien de la tierra, de la comunidad, que aquí también se están haciendo cosas y que hay gente que sabe hacer muy bien las cosas. Muy buenos días, bienvenido. Y a mi izquierda tengo a Luis Ángel Mendaña, él insiste mucho, muy buenos días Luis Ángel, él insiste mucho en decir, no, no, tú recalca que yo soy estudiante. Yo llevo desde mediados de los 90 metido en todas estas cosas de Internet, pero yo sigo siendo estudiante. Me lo ha recalcado que lo dijera antes, así que yo así os lo expongo. Él es uno de los 20 alumnos, que son muy poquitos, como os dais cuenta, o sea, esto está muy, todos somos conscientes de que esto está un poquito en ciernes, aunque avance demasiado rápido como para muchas veces digerir tanta información. Él es uno de los 20 alumnos del Social School de Madrid y como os decía, pues lleva enredando en las redes, valga la redundancia, a Internet desde mediados de los años 90. Ambos nos van a hablar de la importancia de un término que cada vez nos hemos familiarizado más con él. Antes no, ya hablaba de monitorizar. Eso como mucho, no sé si se oiría en los hospitales o algo así, pero una cosa como dicen, lo de monitorizar. Bueno, pues la monitorización y la rentabilidad de nuestras acciones en redes sociales. Y no voy a liarme mucho más, porque no importa que hablen ellos. Así que cuando queráis, si prefieres que vaya a... ¿Sí? ¿Me toca a mí? ¿Empezamos contigo primero? Pues ya está. Empezamos contigo primero, cuando quieras. ¿Qué tal se me oye? ¿Se me oye bien? Sí, sí. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Yo he estado al otro lado casi siempre y ahora me toca ponerme en este lado y contar algunas cosas. El año pasado, en esta semana, vino gente como Isra García, como Óscar del Santo, vino Tweetboy, vino también bastante gente. Emiliano Pérez, que también repite este año. En esta segunda semana, pues, ayer hemos tenido a Fátima Martínez, vamos a tener también a Minipung, vamos a tener a Óscar, que hoy viene mañana. Para mí es un gran honor estar aquí. Yo, comparado con ellos, soy bastante poco, porque ellos son mis maestros. Bueno, yo me llamo Luis Anzio Mendaña, a mí me encontráis en Twitter como Lugarzen, y me encontráis en todo el resto de redes sociales que probamos para ver si luego funcionan y se pueden dar una utilidad dentro de las marcas y que saquen una rentabilidad. Vamos a ver si aprendemos un poquito, también intentamos divertirnos un poco. Lo hacemos bien. Son las nueve de la mañana, y de qué vamos a hablar en esta media hora. La conferencia se llama Monitorización y rentabilidad de las acciones en redes sociales. Mi colega Víctor y yo somos medio bercianos, muy cabezones, y hemos dicho, no, le vamos a dar la vuelta. Entonces, vamos a empezar y vamos a hacer primero rentabilidad y luego monitorización en redes sociales. Entonces, más que nada, porque si hay que dormirse a estas horas, mejor que os dormáis con mi conferencia, y no con la de Víctor, que seguro que es mucho más interesante que la mía, pero bueno. No nos dormiremos con ninguna, seguro. Hablamos de rentabilidad. Y cuando estamos comentando este término, para una pyme, para una empresa, para una marca, pues lo primero que piensa es en el dinero. La rentabilidad de las cosas vienen definidas por el dinero que sacas de ellas. Pero eso sí, tú eres una marca y tú lo que vendes es un producto o vendes un servicio. Eso lo tenemos muy claro. ¿Qué hacemos en el marketing? ¿Qué se hacía en el marketing tradicional? En el marketing tradicional operábamos sobre ese producto o servicio, lo dábamos a entender, lo promocionábamos, se generaba una imagen, se generaba un movimiento sobre ese producto, sobre ese servicio, que era el que te llevaba a tener tus clientes y a venderlo. Tú por hacer acciones de marketing o de promoción no consigues un dinero directamente. Y eso está claro. Y eso sigue pasando ahora. Ahora nos hemos pasado al tema del online. Y en el tema del online el esquema es muy parecido. Yo añadiría a producto y servicio, tú lo que vendes también es una marca. Ahora es muy importante que tú seas como tal una marca. Una marca con una imagen y una marca que te diferencie, que tenga una diferencia respecto de los demás. Si tú consigues eso, tú puedes vender tu producto, tú puedes vender tu servicio de una manera correcta. Y eso está bastante interesante. ¿Qué es lo que va por debajo de eso? ¿Cómo promocionamos la marca? ¿Cómo promocionamos el producto o el servicio? Seguimos con el marketing, lo que ahora se llama el marketing online, pero hay muchas más cosas alrededor que me parecen muy interesantes. Y que además, en realidad, seguramente en redes sociales importan más. Que es lo que ya muchos sabemos que es la comunidad, la conversación, el generar unos contenidos, el tener una reputación online y luego el llevar una monitorización sobre todo lo que hacemos. Que es realmente un punto fundamental porque una de las diferencias que tenemos del marketing online con el marketing tradicional es que tenemos una capacidad mucho más clara de saber cómo lo estamos haciendo. Porque la respuesta nos llega y nos llega de una manera numérica y sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal o si podemos mejorar en algún punto esto. Esto lo sabéis, os lo repiten, todo el mundo lo dice, las redes sociales no son para vender. Un producto online, puedes considerar que lo puedes vender por internet si tienes una tienda online, entonces directamente puedes tener un canal de venta, eso no es una red social, eso es una tienda online. Además hay que considerar si tú realmente tienes una parte física, si tú estás vendiendo un producto y quieres pasarte a internet, es posible que quieras hacer una tienda online, efectivamente, pero considera cuánto de tus beneficios va a ser porque tú vendas por internet, puedes hacerlo, pero no son redes sociales, es otra cosa. Sí que es cierto que por ejemplo en el caso de Facebook puedes poner tu tienda dentro de las pestañas de Facebook, sigue sin ser red social porque simplemente tú estás utilizando una red social para meter una plataforma de venta online. Las redes sociales no son para vender y no sirve de nada gastar esfuerzos en decir cómo puedo utilizar Facebook, cómo puedo utilizar Twitter para vender directamente. Mi profesora de social media school allí en Madrid, Gaby Castellanos, siempre recalca una cosa que a mí me parece fundamental. ¿A un cliente le llegas con precio o con corazón? Pues la parte de las redes sociales es la del corazón. Un euro que inviertas en conseguir llegar al corazón de tus clientes, de tus usuarios es muchísimo más rentable que un euro que quieras invertir de otra manera diferente para conseguir directamente vender el producto. Eso es así y hay muchos ejemplos. Yo ahora voy a intentar daros muchos ejemplos, unos cuantos porque son los 30 minutos que tenemos, voy a dar unos ejemplos de cómo hay gente que ha conseguido rentabilidad de sus acciones en redes sociales. He intentado más que nada que sean ejemplos muy de aquí. Tengo unos cuantos de Valladolid, he querido rizar el rizo y digo yo soy de León, vamos a ver en León, que es una ciudad pequeña, cómo se hace. ¿Se consigue algo en redes sociales? Porque bueno, hablamos siempre de Starbucks y grandes empresas que a lo mejor no se aplican a la mayoría de nuestras intenciones y de nuestra capacidad. Sí que hay ejemplos. La dulcería. La dulcería es una tienda, es una pastelería de León que tiene una historia fantástica. Si os fijáis ahora tiene 1300 fans, que no está nada mal 1300 fans. La dulcería empezó hace pocos meses sin tienda. Son dos chicas que vienen de vivir en Inglaterra. Ellas realizan pues pastelitos, cupcakes, cosas que están ahora muy de moda, figuritas con azúcar. Es un modelo de pastelería no tradicional. Entonces se quisieron establecer en León. Antes de tener tienda, dijeron vamos a probar cómo conseguimos saber si a la gente le va a gustar nuestro producto. Ellas ya tenían su marca, ya tenían todo registrado, ya tenían una imagen y se hicieron una página de Facebook. Entonces ponían imágenes de lo que hacían, de sus cupcakes, de sus galletas. Se hacían colecciones con la cosa. Y a mí me decían, al principio lo lógico es que se te apuntan los familiares, los amigos, que hablan un poco. Pero curiosamente empezaron a tener seguidores. Empezaron a tener seguidores que les interesaba su producto. Ellas no hicieron nada más que eso. No se vendieron en radio. No hicieron nada más que eso. Y empezaron a tener un feedback muy claro de que a la gente les gustaba su producto y que tenían ganas de comprarlo. Y empezaron a hacer cosas muy curiosas. Cuando llegaron al fan número 100, les regalaron unas galletas personalizadas. Les pareció una buena idea hacer eso. Le dieron un puntito más de detalle a las cosas y cada vez que tenían otros 100 fans, pues los 200, los 300, los 400, porque esto subía bastante, seguían haciendo galletitas personalizadas. Todas las mañanas saludan con un vídeo musical, van en un plan muy positivo y cuando van a abrir la tienda tienen 700 seguidores. Eso es tremendo. O sea, no tenéis todavía tienda, no estás vendiendo nada y ya tienes 700 seguidores. Cuando la abrieron fue un éxito, porque los seguidores que tenían ya querían consumir su producto. Y es más, en el momento en que ya tuvieron su producto, crecieron todavía más de seguidores. Ahora me dicen que tienen como unos 4 fans diarios. Esos son 120 seguidores todos los meses. Y si vas sumando, el calado es bastante grande. Y no cambian de estrategia. La estrategia siempre es la misma. Es una estrategia muy positiva de simplemente mostrar el producto. Un ejemplo, los muffins del día. Los muffins del día son muffins de dos chocolates, muffins de plátano y albaricoque. A 6 personas les gusta esto. Siempre cada cosa que escriben les meten unos me gustas, pues una cantidad bastante interesante. Tienen 8 comentarios, probablemente 4 sean ellas mismas que responden. Es muy interesante porque siempre están pendientes de esto. No se lo toman simplemente a la ligera de decir, yo lo dejo ahí y no pasa nada. No. De ello, ha crecido, de hecho han crecido mucho porque hablan mucho y conversan mucho con esto. En Facebook no tienen otra cosa más que esto. No tienen Twitter, no tienen nada más, no necesitan nada más. 1.300 seguidores, 1.300 fans y creciendo. Este es el famoso engagement. Esto es un palabra. No me he podido resistir a poner aquí un enormísimo asterisco porque es que realmente, bueno, estamos rodeados de palabras. Yo cuando estaba preparando esto me salían 6 o 7, al final lo he dejado en 3, pero bueno, el engagement, esa manera en que a ti te agarran y consigues crear un vínculo muy fiel con tus usuarios, con la gente con la que hablas. Que muchos de ellos luego se van a convertir en tus clientes. El famoso engagement. Una de mis compañeras de Social Media School, Aura Rueda, que va a ser el futuro de las redes sociales, yo lo tengo muy claro. El otro día en su blog, escribió un post que se llamaba, es difícil calcular cuándo puedes decirle a alguien te quiere. Yo, es lo mejor que he leído de redes sociales en mucho tiempo. Y curiosamente no se citan apenas y no es un post que hable exactamente de las redes sociales, habla de la vida, pero es que es fantástico. Porque dice, lo que importa es que os gusta que os quieran, que tengan pequeñas muestras con vosotros y sentir que sois especiales para alguien. Recibir un WhatsApp, que os hablen por el chat de Facebook, tener una interacción en Twitter, esto es fantástico. Y esto vale tanto para el cliente como para los usuarios. Nos gusta que nos quieran. Bueno, si conseguimos tener esa relación con los clientes, pasan cosas fantásticas. El otro día, hace dos semanas, a Jesús Calleja le abrieron un Twitter falso. Muy curioso porque el Twitter de Jesús Calleja es Jesús-Calleja, entonces hicieron un Jesús-Calleja. Que en los ordenadores los dos guiones bajos aparecen pegados, entonces casi como que no te das cuenta. Y era absolutamente falso, le ponían una foto suya y le suplantaban. No he podido hacer una captura del Twitter porque al día lo habían desactivado. Y lo habían desactivado los propios seguidores de Jesús Calleja. Que en el momento en que lo localizaron, le bombardearon, le bloquearon, le hicieron el vacío, lo denunciaron. Los propios seguidores. Entonces, Jesús Calleja y su equipo no tuvo que hacer nada. Se enteraron antes los seguidores. Ese es el famoso engagement. Y esa es la fidelización. La dulcería lo ha conseguido siendo sinceros, siendo honrados y mostrando su trabajo. Jesús Calleja lo ha conseguido con sinceridad también y porque sale en la tele. Tiene más seguidores. Pero el ejemplo es el mismo. A la dulcería también le pueden ayudar sus seguidores. Y sobre todo, le quieren ayudar si llega el momento. Pues seguimos en León. Esto es un kiosco. Un kiosco con sus chuches, con su pan, tiene sus bollos, tiene su prensa. Y dices, ¿cómo me meto en redes sociales con un kiosco? Pues me meto. Utilizamos Foursquare. Ya sabéis, el año pasado Emiliano dio una fantástica ponencia sobre Foursquare. Y yo creo que ya más o menos todos conocemos Foursquare, que es la plataforma en la que te geolocalizas y dices más o menos dónde vas estando. Bueno, Candeal, que es como se llama esta panadería en León, fue la primera que se puso en Foursquare como usuario que podía meter ofertas. Siempre está metiendo ofertas. Si haces tres check-ins en tres días distintos en la misma semana, tienes una tostada de pan de leña con aceite. Más o menos siempre es lo mismo. Está muy bien. Fideliza de una manera muy curiosa a la gente y le funciona. Sucedía una cosa. Eran los primeros. Hace un año tú estabas en la Plaza Mayor de León o al lado de la catedral. Mirabas el Foursquare, veías cuáles eran las ofertas y salían los primeros. Ellos no están en el centro, pero salían los primeros. Era fantástico. Todo el mundo conocíamos Candeal, aunque no supiésemos exactamente dónde estaba. Un día se paró un autobús con 50 japoneses en frente de Candeal. Y le llenaron el kiosco y le hicieron compra. Porque habían visto la oferta en el Foursquare. Y ahí estuvieron los 50 japoneses. Alucinaron bastante los de Candeal. Y bueno, se quedaron muy satisfechos. No puede faltar Minipunk en una conferencia de social media. Y bueno, pues lo he tenido que poner. En su blog habló del caso de Candeal y de lo bien que lo hacían. Y de esta estrategia que se habían montado en redes sociales ellos mismos para crecer. Lo han conseguido. Han conseguido crecer. Tienen 640 seguidores en su Twitter, por ejemplo. Que es una cifra que está bastante bien. Porque además son seguidores y siguen a gente muy centrada en León. No se dispersan tanto. Es decir, sus ofertas, sus comentarios, sus saludos todos los días que se le ocurran mucho. Es gente de León. Pues ahí están en lo local. Y funciona. Y funciona. Y está muy bien lo que hacen. Tienen contactos. Tienen unos contactos muy concretos. Unos contactos con los que conectan. Con los que hablan. Y con los que comparten. Así de sencillo. No están intentando vender. Las redes sociales no son para vender. Sin embargo, consiguen clientes que les compran. La rentabilidad en redes sociales está en escuchar y responder. Y si hay que poner un ejemplo de esto. El de Alsa me parece impecable y me parece brutal. Esto es tremendo. Alsa se lo ha tomado muy en serio el estar en redes sociales. Y utiliza Twitter. Su ejemplo de Twitter es para enmarcarlo. Tiene 4.155 servidores. Y entendió enseguida que los usuarios les pedían una atención absolutamente al momento. Inmediata. Porque muchas de las cosas que dicen los usuarios. Una idea interesante. La del autobús sauna. Que ha inventado Alsa. Pero en mi humilde opinión. Es que no era necesaria. O sea. Que está viajando. Está viajando. En uno de los autobuses de Alsa. Y se está cociendo. Esto exige una respuesta inmediata. No puedes responderle a las dos horas porque ya se ha bajado del autobús. Estás perdiendo una oportunidad estupenda. Alsa no pierde esa oportunidad. Hola. Disculpa las molestias. El encargado de regular la temperatura es el conductor. Intentar comentárselo para que lo cambie. Esa atención al cliente estando metido en un autobús. Es fantástico. Y se lo toman súper en serio. Tienen muchísimas... No porque sean malos. Pero la gente les pide cosas. Les comenta qué sucede. Y ellos responden. Alsa ya que no vas a poner más buses ni mejores horarios. Podrías arreglar los reposapiés. Que de los 60 que hay funcionan dos y nunca es el mío. Bueno. Respuesta a los 5 minutos. Para poder darte... Para poder dar parte de los reposapiés averiados. ¿Podrías decirnos tu localizador o trayecto y hora que estás realizando? Vale. Fijaos luego en la respuesta que tiene Bárbara. Que no es en absoluto beligerante. Sino que es fantástica. Es el bus Kangas de Onís Oviedo. Que pasa por Nava a las 9.10. Pero también lo cojo a otras horas. Y otros buses están igual. Le está dando todos los datos. Le está dando todos los datos. Es increíble. Esta persona está trabajando. A favor de Alsa. Alsa sabe cuál es el bus que está mal. Cuál es el recorrido que hace. Sabe localizarlo. En el caso de que digan... A ver. Lo tenemos parado en un momento y lo solucionamos. Es increíble. Es increíble. Pero todavía más. Dios qué miedo. Se acaba de romper en nuestras narices el cristal de la Alsa. Fijaos una cosa. La gente no menciona arroba Alsa guión bajo autobuses. No va directamente a hablar de la cuenta. Alsa monitoriza la palabra Alsa. No pierde toda esa gente que no tiene por qué saber que Alsa guión bajo autobuses es una cuenta de Twitter. Lo monitoriza. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estáis todos bien? Esperamos que no os haya pasado nada. Un saludo. Otra respuesta normal pero fantástica. Sí, estamos todos bien. Ha venido otro bus a buscarnos. Encima le están diciendo que Alsa funciona fenomenal, que se le ha roto un cristal y que ha venido otro autobús. Y eso no lo estás diciendo tú. Alsa no está haciendo marketing. Alsa está respondiendo a la gente. Y la gente dice lo que pasa. Si tú das un buen servicio, tanto offline como online, pasa esto. Y esto le está beneficiando mucho a Alsa. Esto es de una rentabilidad tremenda. El saber cuándo hay una avería, cuándo se ha estropeado algo. Los gustos que puede tener alguna persona de decir, o que todos dicen que se está con mucho calor en el autobús. Eso es fantástico. Eso es una reputación que en este caso, hablando de redes sociales, es la famosa reputación online. Hablando de reputación online, ¿de quién tenemos que hablar? De Óscar del Santo, que si no lo conocéis, que me imagino que le conocéis casi todos. Os recomiendo que le sigáis, que le sigáis en Twitter, que sigáis su blog. Es una de las personas de las que más se aprende. Mañana viene a presentar en primicia aquí el libro de marketing de Atracción 2.0. Es fantástico, es cercano, aprendéis mucho con él. Y Óscar habla de la reputación online. Si los demás nos escuchan y dan validez a lo que intentamos transmitirles en un momento dado, es gracias a que disfrutamos de un grado mayor o menor de credibilidad. Y se confía en nosotros. Y la credibilidad y la confianza son frutos de nuestra reputación. Tenemos que tener una reputación. En ese sentido, las redes sociales son muy importantes. Si una marca se mete en redes sociales, lo mismo que una persona, pero estamos hablando de marcas y de empresas. Tienes que cuidar tu reputación. Y hay herramientas en redes sociales para hacerlo. Pero, muy importante, tu reputación online de poco sirve si tu offline, si tu auténtica reputación, si la de tu producto, la de tu servicio, no es buena. No puedes partir de algo que no está bien hecho y tratar de convertirlo en bueno en las redes sociales. Es imposible. Es imposible porque te pillan. Y aquí hay un ejemplo. Yo lo estuve haciendo, ya tenía pensado meterlo, pero ha dado una casualidad de que la semana pasada todavía se convirtió en algo peor. Interflora. Interflora en el Reino Unido, hace un año, hizo una campaña, monitorizaba a la gente que en su Twitter decía que estaba triste, que tenía depre, que no estaba bien. Entonces, les contactaba. ¿Cuánto siento escuchar que se siente mal, señora M? ¿Le gustaría que le mandásemos algunas flores para ayudarle a sentirse un poco mejor? Muy bien. ¿Y si le mandaba las flores? Le mandaba las flores. Interflora consideraba que eso, en un gasto de marketing, era una cosa asumible, sobre todo por las consecuencias que luego tenía de que, si esto va bien, los usuarios van a estar muy contentos, muy agradecidos por esa acción y que también es algo que tiene un calado, porque la gente en redes sociales nos gusta este tipo de creatividad y decir, mira qué cosas está haciendo Interflora, que está regalando flores a la gente que dice que en Twitter que está triste. Fantástico, no está nada mal. Interflora, Uca, no sé, creo que tiene 30.000 followers, o sea, es una marca potente que funciona y es una cuenta muy interesante. Pero, ¿qué pasa? Nos vamos a España y vemos que la firma de Apujalte hace unos meses en Actuable hizo una recogida de firmas, quiero flores libres de explotación. Miles de mujeres en Colombia y Ecuador son explotadas para cultivar las flores que compramos en España. Pide Interflora que ofrezca flores de comercio justo. Esto es tremendo. Esto ha tenido 46.000 firmas. Cuando he hecho la captura, todavía ayer lo comprobé y había 1.000 firmas más, 47.000, 47.000 firmas. ¿Qué hace Interflora en este caso? ¿Qué pasa con esas miles de mujeres en Colombia y en Ecuador? Es cierto, no lo es. ¿Cómo reaccionas? Interflora en su blog en España. No respondió correctamente a esto que se les pedía. Se fue por la tangente y lo dejó ahí como que no pasaba nada. Qué curioso que preparando esta ponencia, la semana pasada, que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Interflora, va y saca una promoción que pone ella merece un reconocimiento especial, díselo con flores. Esto lo pones en tu blog, unos precios de 12 rosas rojas, edén, deseo, no sé qué, y ahí se queda. Pero si estás en Facebook, como está Interflora España, y pones a la lucha con flores, el 6 de marzo, flores para las trabajadoras, te la comes, 350 comentarios. Si os preocupáis realmente de las mujeres trabajadoras, ¿por qué no publicáis un informe anual que detalle de dónde provienen vuestras flores y un código de conducta para los proveedores? 350 comentarios prácticamente iguales. Caña, caña y caña. Interflora no responde. Yo, esto es una captura, la tenemos que leer. Esto está dentro de esos 350 comentarios. Un mensaje para el community manager de Interflora. Supongo que estás teniendo unos días complicados, pero esto ya sabes que son las consecuencias de este nuevo mundo que entre todos estamos creando. Explícale a tu director general o al CEO de Interflora que si se quiere participar del marketing digital y de las redes sociales hay que participar con todas las consecuencias. No vale querer estar, pero no mojarse a la hora de la verdad. El mercado no son entes abstractos, como ahora nos hacen pensar los financieros. El mercado, somos personas que compramos y consumimos bienes y servicios y que ahora además tenemos mucha más información y queremos saber más de las empresas a las que compramos porque no queremos ser solo consumidores. Somos personas que nos interesan también otras personas. Y además, gracias a estas nuevas redes, podemos manifestarlo y compartirlo y actuar. Es tiempo de quienes dirigen Interflora, es un nuevo compromiso. Yo ahora ya me podría bajar, yo tengo ya la charla dada. O sea, con esto lo tengo todo dicho. Esto realmente es así, somos personas que nos interesan las personas. Y a Interflora no le están diciendo ni lo bonitas que son sus flores ni sus ramos. Le están pidiendo una cosa. Un informe anual que detalle de dónde provienen sus flores. Un código de conducta para sus proveedores. ¿Lo puede dar Interflora? A lo mejor no puede dar un informe anual. O no quiere, el informe anual lo tendrán. Pero dirán, yo no tengo por qué dárselo a nadie. Es igual, tiene que responder de alguna manera. Y tiene que responder a eso. Porque es que dos días después, viendo el pitote, sacan otro post. Interflora apoya las iniciativas contra las condiciones de maltrato de la mujer. Nos gustaría volver a recordar la campaña de Rosa Blanca que apoyamos de la mano de nuestro proveedor. Es irse por la tangente diciendo, si no, no, si nosotros apoyamos este tipo de cosas. Pero no responden. Es que de hecho no responden. No tienen que responder a cada uno como hacen las de la dulcería. Porque todo el mundo te está pidiendo lo mismo. Responde. Responde porque entonces tus acciones en redes sociales no van a tener rentabilidad. ¿Qué pasa? Nada. Seguimos igual. A ese post la gente sigue con lo mismo. Informe anual que detalle de dónde provienen sus flores. Han seguido metiendo post, pero de cualquier cosa. Pues anunciando un ramo o diciendo cualquier historia. Y venga comentarios. Y seguimos con los comentarios de la gente pidiéndoles eso. Interflora no hace nada. Esto es una reputación nefasta. Es una reputación nefasta. Cualquier cosa que hayas hecho en redes sociales está totalmente empañada por tu offline. Si no lo sabes hacer bien. ¿De qué nos vale ahora decir qué bonita la campaña de Interflora en el Reino Unido? ¿Qué original? Pero esto, esto no me vale. No me vale. Estamos teniendo un problema en el offline. No vamos a poder resolverlo en el online. Y te puede explotar. Y a Interflora la ha explotado. Quizás considere que 300 comentarios con todo su negocio no sea demasiado. Puede llegar a serlo. Y conocemos de casos de que ha empezado con una persona quejándose en redes sociales de algo. Y se ha echado abajo un negocio. Tenemos el caso de la Noria Telecinco. Para más escarnio, Interflora España tiene 52 seguidores con 148 tweets que no tienen interacción con nadie y no lo utiliza para nada. Así no resuelves una crisis de reputación. Y es más, te das una imagen penosa. Las crisis de reputación online son mucho más difíciles de resolver si vienen del offline. Estamos hablando de rentabilidad de nuestras acciones en redes sociales. Esto hay que cuidarlo. Y esto es así. Vamos a hacer un ejercicio. Y vais a participar. Porque ¿qué pasa si esa crisis viene del online? Si realmente tú haces las cosas bien, pero metes la pata en redes sociales. Yo he estado buscando un concepto que había leído hace tiempo y al final lo he encontrado que es este palabra fantástico. Es el peor de todos. No os preocupéis. Flowzone. Flowzone significa... Es una mezcla entre Flowzone que es imperfecto o son impresionante. Es que a la gente, a los usuarios, que ya conocemos las marcas y que ya conocemos cómo se hacen las cosas en redes sociales, nos gusta que las marcas sean imperfectas e impresionantes. Es decir, no nos importa que no sean perfectas. No nos importa que hagan las cosas absolutamente bien. Es más, hay una sospecha de que si todo es perfecto, algo pasa. Siempre tiene que haber un grado de imperfección. Esto, que parece que es un contenido que dices, esto es muy abstracto. Esto es una tendencia de marketing, el Flowzone. Por eso le han llamado, es con este nombre tan bonito que me encanta. En fin, vamos a hacer este ejercicio. Vais a participar, ¿eh? En Cruz Roja, en el Twitter de Cruz Roja de Estados Unidos, apareció este tuit, yo lo he traducido. Ryan ha encontrado dos packs más de cuatro cervezas. Cuando nos las bebamos, vamos a estar muy bien. Esto apareció en el Twitter de Cruz Roja de Estados Unidos. Esto es una metedura de pata. Evidentemente esto es una metedura de pata. ¿Qué se hace? Bueno, pues vamos a tener cuatro opciones. Vamos ahora a levantar la mano a ver cuál es la que creéis que hizo Cruz Roja. ¿Cuál fue el siguiente tuit? La A. Pedimos disculpas por el tuit. Ha sido totalmente involuntario y un gran error no volverá a suceder. La B. Hemos borrado el tuit travieso, pero os aseguramos que Cruz Roja está sobria y hemos confiscado las llaves. La C. Os invitaríamos a todos a cervezas, pero sois demasiado los seguidores de Cruz Roja. La D. El responsable del tuit ha sido sancionado y relevado de su puesto. Sentimos la mala imagen dada. Es complicado saber cómo, cuando metes la pata, cómo respondes, siendo Cruz Roja o siendo, yo qué sé, una pyme. Es complicado. A ver, ¿quién piensa que él respondió la...? Que levanten la mano. ¿Vale? Tenemos uno. Yo creo que esa no va a ganar. La B. Hemos borrado el tuit travieso. ¿Quién piensa que lo...? Vale, vale, vale. Tenemos más. Perfecto. La C. Os invitaríamos a todos a cervezas, pero sois demasiado. Bien, bien. Os va a la caña. Vale. La D. El responsable del sido sancionado y relevado de su puesto. ¿Quién cree ha ganado la C? Bien, bien. Os arriesgáis. Os tiráis a la piscina. Mira, fue la B. Hemos borrado el tuit travieso, pero os aseguramos que Cruz Roja está sobria y hemos confiscado las llaves. Hombre, os invitaríamos a cervezas a todos. Es decir, vamos a seguir un poco con el tema, ya que la hemos cagado. Porque lo que pasó es que la community manager que había en ese momento en Cruz Roja utiliza una de estas plataformas, en este caso Hootsuite, en la que tú puedes tener abiertos varios perfiles para ver los diferentes tuits. Quería meter esto en el suyo, no se dio cuenta que estaba en el de Cruz Roja. La coló. No pasó nada, no la despidieron ni nada. De hecho, luego en su blog, Cruz Roja dijo que bueno, que Cruz Roja era una gran empresa, que estaba hecha por personas, por seres humanos que tenían sus cosas. Es decir, estaba intentando apelar a, a ver, vamos a ver, no sabemos un poco dónde estamos, ya está. No, tampoco, vamos a bebernos unas cervezas, es tan heavy como para decir, cuidado. Es más, aumentaron las donaciones a Cruz Roja por esto. Hubo más donaciones durante este periodo porque hubo un poquito más de visibilidad y porque la gente consideraba ese concepto del flow zone. Es decir, la imperfección no significa que vayas a hacer las cosas mal profesionalmente. Puedes meter un poco la pata, perfecto, vale. Curioso, ¿eh? Curioso y muy, y muy, habéis dicho lo de, os invitaríamos a cervezas a todos. Seguramente esa también podría valer. Vale, os llevaría en una dirección. Está bien, pero está bien hacerlo así, está bien hacerlo así. Porque a veces uno se toma demasiado en serio las cosas. Somos humanos y lo importante es lo humano, tanto en el offline como en el online. Si tú eres un humano pésimo, chico, lo tienes complicado. Pero si, bueno, más o menos, das luego la talla, pues ya está. La rentabilidad en redes sociales está en entregar contenido de valor. Esto es otra manera de rentabilidad y lo conocemos todos. El contenido, dar contenido. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. ¿La opción A hubiera sido la adecuada? La opción A sería un poco lo que uno pensaría que sería lo normal. Pedimos disculpas, no así. La opción A hubiese sido correcta, hubiese estado bien. Pero hubieses desaprovechado ese puntito del famoso flow zone de decir, bueno, jo, vale. Admitid que somos así, que somos imperfectos. Pero que no pasa nada. Vale, estamos con el contenido. Entregar contenido, lo sabemos todos. Estamos absolutamente inundados de contenido y no sabemos qué hacer con ello. Ahora mismo intentar informarse por internet es como intentar beber de una boca de incendios que te está dando en toda la cara. No puedes beber. Es muy complicado. Esto es una posibilidad para ser rentable en redes sociales. Y estamos hablando del Hotel Felipe IV. Ayer salió el Hotel Felipe IV por otros temas. Los códigos QR que metían, cómo han conseguido cambiar esa imagen de uno de los hoteles ya de toda la vida de Valladolid, con gente un poquito mayor, para parecer un hotel y ser un hotel mucho más moderno y mucho más integrado. Y también se ha hablado del Hotel Felipe IV en el sentido de que monitorizaba a la gente que decía que se venía a Valladolid, hablaba con ellos y conseguía ese buen rollo que a lo mejor conseguía clientes. Y yo lo enfoco incluso desde otro punto de vista. El Hotel Felipe IV en su Twitter, que por cierto tiene 628 seguidores, que está francamente bien, y 1.600 tweets en su Twitter da información. O sea, da contenidos. Filtra contenidos. En este caso, si los vamos viendo, tienen que ver con Valladolid. Lógicamente. Y eso está muy bien, porque conviertes esta cuenta en algo que te informa y te dice cosas de Valladolid. Te está dando contenidos. Y te está dando contenidos filtrados según su criterio. Esto es lo que se llama, tercer palabra, content curator. El curador de contenidos. Fantástica traducción. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, es así. La curación de contenidos. Esto es irresoluble. Si te llamas content curator, pues allá con lo tuyo. Si te quieres llamar curador de contenidos lo mismo, va a ser difícil cambiarlo. Pues venga, curador de contenidos. Esto es una de las profesiones del futuro. Ahora mismo ya está en el presente, pero es una de las profesiones del futuro específicamente. Centrarse en filtrar contenidos y dárselos a los demás. Hay toda una ciencia detrás, todas unas prácticas detrás. Mi ejemplo favorito de toda esta presentación es una empresa de Valladolid que se llama Pindetor. Pindetor hace rotulaciones, hace vinilos, impresión digital que luego pega en furgonetas, cosas que hace de decoración en vidrio. Bueno, pues es una empresa que imprime. Está en el polígono de San Cristóbal. Y como están muy escondidos, utilizan Foursquare y dan una oferta que es fantástica. Ahora mismo está, o sea que podéis ir. Si vas allí y te haces checking, ni dos ni tres, te imprimen un código QR. Te dan seis vinilos con un código QR. Esto es fantástico, esto está genial. Porque es que además es uno de los regalos, es un regalo personalizado. O sea, a ti esto te lo dan y tú dices el código QR que quieres poner. Es el tuyo, es el tuyo. Te hacen códigos QR que puedes poner en la parte de atrás de tu smartphone o donde te dé la gana. En tu portátil, donde sea. Muy buena idea, muy buena idea. Pero es que es más, Pindetor utiliza Pinterest. Ayer ya se habló de Pinterest. Me sospecho que vamos a seguir hablando de Pinterest durante mucho tiempo. Pindetor lo utiliza muy bien. Hace lo normal. Va subiendo las fotos que enlazan con su web de lo que hacen, de vinilos de pared, de retulación de vehículos. Pero hacen algo absolutamente genial. Han hecho un tablero que se llama Lo podemos hacer. Lo podemos hacer, lo que hacen es que en las navegaciones que ellas, que son dos mujeres, que ellas están haciendo por la red para informarse y ver cosas, en vez de quedárselo para ellas, lo comparten. Pero es que además lo comparten de una manera absolutamente brutal. Porque lo llaman Lo podemos hacer. Todo esto que ellas, porque todavía no les ha llegado el cliente, podrían hacerlo, te lo incluyen ahí. Entonces tú puedes ver que ellas te pueden decorar un portátil. Es fantástico. Porque están utilizando, están haciendo curación de contenidos. Ellas navegan para sacar un beneficio y ver cosas para su negocio. Pero en vez de quedarse ahí y guardarse el enlace, lo que hacen es que lo comparten. Y encima lo comparten con lo de Lo podemos hacer. Así que ya sabes que esas cosas, todo esto de las paredes, todas las cositas, lo pueden hacer. Aunque no lo hayan hecho. Tiene muestras de su trabajo y muestras de su futuro. Fantástico. Es brutal y me encanta. Muy bien está. Los usuarios están diciendo en las redes lo que quieren y lo que no quieren. Yo ya voy terminando. Dolcetriz. Dolcetriz es una tienda en León absolutamente atípica. En León, dices, es muy extraño que vaya a funcionar un espacio gastronómico de gourmet muy cuidado, para una ciudad grande vale, no está mal, en donde se dan cursos de cocina, cenas especiales que luego cocinan las propias personas como si fuese un taller y hacen cosas. Esto es extraño, ¿no? Pues simplemente, y ya con esto se resume todo, Dolcetriz tiene una estrategia en redes sociales que dice las cosas que hace, que lo transmite y lo comunica. Muy parecido a la dulcería, porque esto además es un círculo, lo transmite, lo comunica, antes de tener la tienda, ya decía lo que iba a hacer, y iba consiguiendo sus usuarios. Ahora mismo tiene 510 me gusta, que interactúan muy bien con ella y le hacen sugerencias. ¿Os habéis planteado hacer un cook sobre la tortilla de patata perfecta? Te están dando los propios usuarios, como ya hemos hablado, te están dando datos. Anda que no mola este barrio, además allí está Dolcetriz, te tomas unos vinos antes de comprar, te están haciendo la publicidad, te están haciendo el marketing, y así es como lo estás consiguiendo. Eso es rentable, eso es muy rentable, eso es muy rentable. Dolcetriz dice que la gente entra a su tienda, dicen que le conoce por Facebook, ya está. No tiene por qué poner ningún anuncio en la radio, ningún anuncio en prensa. El gasto es mucho menor, el gasto es mucho menor. Aquí tenemos una de estas cosas que nos gustan a todos nosotros, los ciclos de contenido que habéis visto mil veces. Creas contenido óptimo para tu negocio, conversas, recomiendas, incrementas la exposición, atraes fans, con eso aumentas el tráfico, metes unas métricas, analizas lo que has hecho, consigues una comunidad, fidelizas esas audiencias, les preguntas. Todo eso al final se convierte en ventas y volvemos otra vez al primer punto. Termino ya. ¿Quién no puede faltar en una conferencia de social media? Bere Casillas. ¿Quién conoce a Bere Casillas? El sastre de Granada que puso un vídeo en YouTube que tiene más de dos millones de visitas y a partir de ahí creó toda una imagen. Yo a lo que voy ahora es a una cosa que dice Bere Casillas. Hay que combinar en redes sociales lo que haces tú mismo, lo que tú como marca que conoces tu negocio haces y puedes generar, con una ayuda profesional. Bere dice que él no lo hace todo, que él tiene como un team managers, tiene gente profesional que se lo hace, pero que Bere responde a los twitters, responde a su Facebook y es él. Y ese es el punto en el que ahora mismo deberíamos de estar y deberían de estar las marcas. No están solas, o sea, no tienen por qué hacerlo todo sola. Pueden tener un asesoramiento, pueden tener un profesional, no hace falta que esté ocho horas. Tiene que haber alguien que les equipe, como dice Israel García, que les equipe para hacer las cosas. Entonces tú puedes hacer una parte y el profesional te puede decir, mira, métete en Pinterest, por ejemplo. Al final lo que tenemos que pensar es en el factor humano. Si os fijáis, de todo lo que hemos hablado, siempre es contacto con las personas. Desde que les respondes o les pones unas fotos, hasta que te sugieren que puedas dar un taller de algo, o te están pidiendo que mires a ver qué pasa con tus flores en Colombia, estamos hablando de seres humanos. Lo decía perfectamente ese post que había en lo de Interflora. Somos seres humanos que queremos contactarnos con seres humanos. Y queremos que las marcas sean seres humanos sin que nos engañen. Tienen que tener una amedad. Tienen que hacerlo bien en el offline y luego expresarlo bien en el online y darnos servicios. Alsa es muy humano cuando está respondiendo la gente. Si os fijáis, tremendamente humano. Y la respuesta es igual de humana y con mucha rentabilidad para ellos. Y a todo esto llega el smartphone. Podemos estar otra media hora o dos hablando, pero ya no hablo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Luis Ángel de Maña. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y además nos hemos dado cuenta de que probablemente una de las conclusiones de esta ponencia tuya es que toda esa burbuja que hay en torno al community manager, que aquí esto como es Internet es todo gratis y que fenomenal, yo me hago community manager y ya está. Esto no es tan fácil, que tiene que haber un profesional detrás. Y que si no hay un profesional detrás que responda y que no se vea por la tangente, probablemente tu reputación online arrastre luego a la offline también. Y luego a las ventas, que es de Alfa al final. Vamos con Víctor, que también tiene muchas cosas que contarnos. Y después ya si queréis abrimos ese turno de preguntas con todas las dudas que tengáis ahora en la cabeza. Cuando quieras, Víctor. A ver si nos ayuda la logística. Bueno, si no vamos empezando yo me voy presentando. Bueno, soy Víctor Bandín, trabajo como social media manager y SEO manager en una empresa de marketing online de la región, para más señas, la sede está en Palencia y a nivel personal es un placer y un orgullo estar aquí porque yo también tengo mucho vínculo con Castilla y León, ya que me crié en el Bierzo y gran parte de mi vida la he pasado en Salamanca. Entonces, bueno, agradecer a la ACV la invitación y agradeceros a todos la asistencia y el interés. Y entonces, continuando con lo que os ha estado comentando Luis Ángel, acerca de la importancia de escuchar y responder, ahora vamos a hablar un poquito de cómo escuchar, las metodologías que hay para escuchar y las limitaciones que tiene esa escucha. Entonces, en primer lugar, aunque ya es algo que aquí, o sea, todos los que estamos damos por supuesto y ya conocemos, o sea, en primer lugar lo que destaca es la irrupción de nuevos medios. Hemos pasado de medios masivos y tradicionales a tener 20.000 cosas nuevas y cada mes salen 20.000 más, como desde blogs, foros, plataformas, como Pinterest, que comentaba Luis Ángel, redes sociales de todos los colores y todos los estilos, profesionales, verticales, etc. Pasamos de una comunicación unidireccional y controlada por la marca o por el medio en delegación, o sea, previo pago de la marca, a una comunicación bidireccional donde cualquiera puede intervenir, cualquiera puede hablar y la visibilidad de esos comentarios y esas menciones es tremenda y además con un alcance exponencial en función del número de usuarios que se interesen por ese comentario. O sea, ya comentaba Luis Ángel en su presentación la importancia del contenido y la curación de contenidos, esto todo parte de las características del medio, o sea, al final aquí hay millones de personas creando contenido en cualquier formato, desde tweets a posts en Facebook, a posts en blogs, comentarios en foros, líneas, hilos de conversación, o sea, es decir, la cantidad de contenido que se crea diariamente es masiva y es inabarcable. Entonces, pasamos a una nueva realidad. En este caso, o sea, a día de hoy hablamos de diferentes medios y una de las categorías que mejor funcionan y más prácticas desde mi punto de vista es categorizar estos medios entre medios de pago, o sea, el concepto publicitario clásico, yo pago y aparezco, cuando deje de pagar pierdo esa visibilidad, pero si pago la tengo. Promovidos, en este caso hablaríamos de, ya de conversación, bueno, vamos a comentar primero los propios, que sería otra categoría, los propios es cuando hablamos de plataformas corporativas, desde una página de fans en Facebook, hasta un Twitter corporativo, mi website corporativa, en cualquier caso, o sea, medios que la marca o la empresa posee. Y ahí eso lo enlazamos con los promovidos que os iba a introducir antes, que es en el caso de desde mis propios medios, como yo promuevo, que esos contenidos que yo genero en mis medios corporativos fluyan a través de las redes sociales o a través de bloggers que lo recogen y lo comentan en su blog, o sea, en definitiva, cómo conseguir que nuestros medios propios maximicen su alcance. Después están los compartidos, que en este caso es también cuando un usuario recoge el testigo de otro, o sea, por ejemplo, una mención hablando con el ejemplo anterior de Alsa, que un usuario que recoja la crítica positiva de Alsa y a su vez otro usuario lo retuita, entonces estamos hablando de medios que no son ni poseídos ni hemos promovido directamente, pero donde estamos presentes de una forma positiva o negativa en función del caso concreto. Y por último los ganados, que aquí nos iríamos a las relaciones públicas 2.0, que enlaza con las relaciones públicas clásicas, y en este caso se trata de casos en los que, por nuestra actividad, por nuestros méritos, por algún tema particular por el que seamos noticia, un blogger, un periodista, un medio online, en definitiva, se hace eco de nuestras actividades y nos cita, con lo cual estamos apareciendo en otro medio, que en este caso se habla de ganado por ese concepto de yo he hecho algo reseñable, noticiable y por eso me lo recogen en alguna fuente. Esta nueva realidad abre nuevas esperanzas, como lo más manido, lo más conocido y el fenómeno más llamativo es el marketing viral, o sea, volvemos a lo mismo, si yo hago algo lo bastante reseñable, de forma planificada o bien de casualidad, el caso es que si es lo bastante bueno, lo bastante interesante, tenemos la posibilidad, la esperanza y el anhelo de que llega a ser un fenómeno viral y esperamos que sea por cosas buenas, desde luego. En este caso, la viralidad es un concepto muy intuitivo, o sea, es un usuario que comparte algo, que a su vez comparten otros muchos, maximizando el alcance y llegando a ser exponencial. En ese sentido tenemos desde los vídeos de gatos de YouTube hasta el último ejemplo del vídeo este de Connie, de este genocida ruandés que está circulando ahora por las redes sociales, que es el último viral y de hecho ha batido todos los récords de viralidad hasta ahora en YouTube. Y continuando con la argumentación, también aparecen nuevos problemas. Esta encuesta es la última que ha publicado IBM, es una encuesta entre directores de marketing a nivel global, donde se les pregunta en este caso sobre qué fenómenos se sienten un poco preparados para afrontar. Destaca, curiosamente, el social media en segundo lugar, el data explosion, o sea, en sentido amplio, tanto a nivel de business intelligence, pero también enlaza con el social media. Entonces ya vemos que dos de las cuestiones que les preocupan son los nuevos medios y el número de, o sea, el volumen de información que tienen que abarcar y manejar actualmente. Lo cual ya la idea de lo complicado que es. Curiosamente, más abajo al final vemos bastantes cosas relacionadas con el social media, como puede ser el crecimiento de los canales, los cambios demográficos, el descenso de la lealtad de marca, con lo cual la sidelización que pueden aportar las redes sociales cada vez cobra más importancia, el crecimiento de las oportunidades de mercado. O sea, las redes sociales son un radar muy bueno para detectar oportunidades de mercado, pero volvemos a lo mismo, si no somos capaces de manejar los datos que podemos llegar a obtener, esas oportunidades de mercado están perdidas. La gestión del ROI, digamos, o la contabilidad del ROI, en el sentido de cómo yo internamente en mi organización puedo llegar a demostrar a mostrar a mi jefe, a mi responsable, o incluso a mí mismo si soy el gestor y tengo que dedicar tiempo para ello, los beneficios monetarios que está generando la actividad. La colaboración entre consumidores y la influencia de las personas, volvemos a lo mismo, es una comunicación bidireccional. A día de hoy hay gente mucho más influyente que muchas marcas y al final la gente, volvemos a lo mismo, se pueden citar mil estudios que a día de hoy la gente confía más en referencias de otras personas, pese a que no los conozca, que a la publicidad y al autobombo de las marcas en medios sociales, o sea, publicidad más convencional. Al final de lo que se trata es de ganar credibilidad a través del aval de otras personas. Temas de privacidad, que también aquí influye bastante las redes sociales. Y en último lugar, la transparencia corporativa, que volvemos a lo de antes de Interflora, al final se trata de eso, o sea, a día de hoy las personas tienen un acceso tremendo a la información y la gente habla, o sea, la gente no se cae a las cosas, ni las buenas ni las malas. Y de hecho suelen decirse más o más alto las cosas negativas, con lo cual es otro tema que según esta encuesta, y yo creo que si le hiciéramos aquí las mismas preguntas saldrían prácticamente los mismos temas. Es algo que traen los nuevos medios y a lo que hay que adaptarse y hay que responder de una manera u otra. Entonces, aquí tenemos que pararnos y pensar soluciones para todo esto. Recapitulando, hablamos de un volumen inabarcable de menciones, hablamos de perder el control de la emisión, o sea, ahora mismo hay cientos de miles o millones de emisores en todo el mundo, con lo cual hay que gestionar ese volumen, hay que identificar a la gente influyente y hay que intervenir en algunos casos para promover o para frenar crisis de reputación. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues en primer lugar había que sistematizar esto, ser capaces de darle un tratamiento estadístico y un tratamiento, o sea, en definitiva, lo que se dice vulgarmente, cocinar los datos para poder sacar conclusiones y poder funcionar. Soluciones, tenemos herramientas. ¿Qué pasaron las herramientas? Aquí vamos a comentar algunas, o sea, en este caso aquí hay ejemplos de herramientas de pago, como pueden ser estas de aquí, que son las dos primeras, son las de las más reconocidas a nivel de marca, que son Radian6, Melwater Bus, que son herramientas de desarrollo fuera de España, con lo cual la semántica de la que parten es anglosajona. A continuación, tres herramientas españolas, como son WebRunner, SWOTI o Smart, son de desarrollo en España, y luego una serie de servicios gratuitos, como puede ser Hashtags.org, Social Mention, How Sociable, por un lado, por el otro lado las alertas de Google, TweetBip, que nos avisan cuando hay alguna mención de marca o de producto de una persona relevante en la empresa, Tecnorati para blogs, los feeds en RSS, o sea, el lector de feeds para hacer un seguimiento, una especie de clipping de prensa 2.0, ayuda bastante. Los buscadores internos de las redes sociales, como puede ser Facebook, LinkedIn, el propio Twitter, o sea, yo en este caso he destacado en el medio estas herramientas, o sea, Google en sí como herramienta, porque al final, desde mi punto de vista, son las más precisas y las más prácticas, por una razón muy sencilla, en el caso de Google, la capacidad de indexación que tiene y de rastreo es prácticamente insuperable, y además desde hace tiempo divide los resultados en búsqueda de blogs, búsqueda de foros, webs, imágenes, con lo cual es muy práctico al final. Y para gestionar esto, también destacamos Hootsuite, en el sentido de que al poder trabajar con diferentes tabs, o sea, los tabs, no sé, ¿conocéis Hootsuite? Sí, si os dais cuenta, bueno, para la gente que no lo conoce, o sea, al final lo que te crea son muchas más ventanas que la plataforma, o sea, que la Twitter sea Facebook, con lo cual tú puedes crear ventanas de búsqueda y tener delante varias presencias a la vez, con lo cual te permite interactuar de una forma mucho más rápida y más óptima, más que nada para optimizar tiempos de gestión. Con lo cual es muy práctico a la hora de crear tabs de escucha, volviendo a lo mismo, monitorización en Twitter, por ejemplo, pues mi palabra clave, como nombre de la empresa, producto, mercado de interés, sector, etc. Y verlo a tiempo real según se van produciendo las menciones. Social Mention y House Sociable son plataformas gratuitas, intentan presentarlo, ser similares a las de pago, pero bueno, la verdad que están bastante más cojas a nivel de tratamiento estadístico de datos, indexación y demás, pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. El siguiente paso, una vez presentadas las herramientas y dicho que es una de las soluciones para la gran expansión que estamos viendo de los datos y cómo gestionarla, a la hora de hablar cómo funcionan las herramientas, pues lo primero que tenemos que plantearnos es qué hace la herramienta. O sea, la herramienta en un entorno, como hemos dicho, de muchas menciones, indexa, o sea, primero busca comentarios o menciones de marca o las keywords que le metamos. Entonces, estamos ya partiendo de que trabaja a partir de keywords. La herramienta será más o menos precisa, más o menos exacta, en función de que las keywords que incluyamos lo sean, o sea, hoy sean más o menos relevantes. Entonces, ya estamos viendo que aquí un problema puede ser tener un nombre genérico. Por ejemplo, se me ocurre Madrid Hoteles, monitorizar ese tipo de marcas es muy, muy complicado porque ya está muy contaminado. Hablamos de que tanto por Madrid como por hoteles, incluso Madrid Hoteles puede aparecer en muchas frases más largas, como hoteles en Madrid, etcétera, ya complica las cosas bastante. Totificado esas menciones, crea un índice, también igual que un buscador, donde esas menciones aparecen registradas. A continuación, o sea, aquí podemos quedarnos aquí o seguir avanzando en el sentido de las herramientas de pago que comentábamos, además de esta parte, tienen una segunda parte que es el cocinado de datos, que en este caso lo que hacen es tratarlos, primero ordenarlos, ordenarlos por plataformas, por fuentes de menciones, por tipo de usuarios que las hace, por procedencia geográfica, por una serie de criterios, y luego les da un tratamiento estadístico para poder presentarlos hablando de porcentajes, de volúmenes relativos, etcétera. Y a continuación les dan una representación gráfica. Así funciona una herramienta, una herramienta completa. Ya os digo que el propio Google sería una herramienta de monitorización, pero se quedaría en la identificación e indexación de comentarios. Y ahora, dicho esto, ¿qué limitaciones tiene? Pues en primer lugar, el tema de los idiomas. O sea, como os decía antes, hablando de herramientas de pago, hay herramientas desarrolladas en España y desarrolladas fuera. ¿Problema de las herramientas desarrolladas fuera? La semántica no es española. Con lo cual, expresiones, localismos, modismos, más propios de aquí o giros de Sudamérica, no los va a coger. Incluso partirá de traducciones literales, son mucho menos precisas. Si tienen análisis del sentimiento, que es una característica que ayuda bastante a gestionar este tipo de cosas, es muy difícil que sea exacta. O sea, en el sentido de, volvemos a lo mismo, la semántica no es precisa. Con lo cual, si me dice positivo, negativo, neutro, etc., voy a tener que revisarlo yo, porque muchas veces se equivocará. En otras ocasiones, con el tema de las keywords, y el hecho que comentaba de identificarlas exactamente o no, puede meter cosas que no nos interesan, puede dejar fuera menciones que sí que querríamos conocer. Y al mismo tiempo, luego tenemos el problema de la privacidad. O sea, hay foros que son privados. Facebook, por ejemplo, el usuario decide si el comentario es público o privado. Podemos acceder, o sea, la forma más fácil de verlos es a través del buscador, en el sentido, hay cosas que buscamos en Google y que no aparecen, porque la empresa o la plataforma no permite la indexación por parte de buscadores, y cosas que sí. Pues las herramientas tienen el mismo problema. Entonces, hay que partir de la base de que jamás se va a poder monitorizar absolutamente todo. Si un foro exige registro para acceder como lector, y no estamos registrados, no vamos a poderlo monitorizar jamás con una herramienta. En ese caso, por ejemplo, necesitaríamos darnos de alta y mirarlo regularmente para ver si nos mencionan, si no nos mencionan, etc. Con lo cual ya partimos de que las herramientas no van a monitorizar nunca todo. Al mismo tiempo, los errores de semántica. Palabras con varios significados, giros locales. Eso ni siquiera las que están desarrolladas en España tienen la semántica lo bastante fina como para detectar estas cosas. Sobre todo temas precisos de sentimiento y demás, pues a día de hoy no tenemos este problema. Entonces, ¿las herramientas son la solución? Pues parece que no. Con todas estas limitaciones, el chasco que nos llevamos, como muestra esta chica, es bastante grande. Es decir, no podemos creer que mañana pago una herramienta de monitorización cara y ya me da el trabajo hecho. Me va a sacar unos informes preciosos y preciosos. Y ya me puedo olvidar de todo esto. A la hora de la verdad, como hemos dicho, las herramientas tienen muchas limitaciones. Yo de hecho he probado una hace poco, que no vamos a decir nombres. Y en primer lugar, lo primero que ves es que haciéndolo de modo artesanal te aparecen muchísimas más menciones de las que te da la herramienta. Con lo cual ya partimos de una cosa que no es ni precisa ni exacta. Entonces no podemos delegar o no podemos confiar a ciegas en ese tipo de herramientas. ¿La solución de verdad? Analistas. Gente que conoce el medio, que conoce la empresa, que conoce el sector, que es capaz de identificar las plataformas relevantes. Volvemos a lo mismo, las que son tan cerradas. Sean páginas de Facebook, sean foros privados, etc. En definitiva, cualquier plataforma donde pueda ser interesante estar o donde creamos que podemos estar sin querer estar, debemos de tener cuidado. Entonces ahí hace falta una persona que identifique esas plataformas. A otro nivel, el tema de las que son abiertas, lo que os comentaba de Facebook. Si las herramientas no indexan todo o no lo indexan de forma correcta, lo ideal es hacerlo manualmente. Pese a que es muy arduo, es muy trabajoso, lo suyo es a través de Google, que al final es el araña más potente y el mayor índice del que disponemos, ir localizando y ubicando esas menciones que sí que podemos monitorizar y a través de una tabla de Excel y registrando cosas como, en primer lugar, la URL a la mención, el nombre de la plataforma, la persona, si lo tenemos identificado de otras veces, la persona que hace esa mención, el carácter positivo o negativo, impacto que puede tener, que luego veremos cómo lo podemos evaluar. O sea, en definitiva, hacer un trabajo de análisis de verdad. O sea, primero de registro y a continuación darle un tratamiento estadístico a esos datos, como haría la herramienta, pero de forma, como ya he dicho, mucho más precisa, porque ya la muestra representativa que vamos a tomar va a ser mucho más precisa y a partir de ahí tratarlo estadísticamente y darle una representación gráfica de apoyo que nos ayude a interpretar y a comprender los datos de forma mucho más rápida que los propios datos en bruto, acompañado de un análisis ya más cualitativo, que por eso insisto en la importancia del analista, que sea una persona que tenga experiencia en otros proyectos, que conozca el medio, para poder hacer lecturas mínimamente interesantes para la empresa que puedan dar pie a que esa información se traduzca desde desarrollo de productos hasta atención al cliente, al final se trata de buscar líneas de actuación estratégica, tanto en comunicación como en promoción de ventas, etc. Y esta información es lo que nos permite. Y volviendo a eso, un buen analista hace buenos análisis. En este caso os he traído unos ejemplos del tipo que hacemos nosotros en la consultora. En primer lugar, como os digo, esto todo está extraído y tratado a través de hojas de Excel para que la toma de datos sea buena. Entonces, en primer lugar, en qué plataforma se habla y en qué porcentaje, o sea, qué peso tiene cada plataforma para cada empresa. O sea, no es lo mismo alza que Interflora en este caso. En un caso puede tener mucha importancia una plataforma y en otra esa misma plataforma no tener ningún peso. Entonces hay que irnos al caso concreto y por eso es buena la monitorización. Segundo lugar, ¿quién habla? Aquí tenemos identificados diferentes perfiles de participantes, particulares, publicaciones, bloggers, sede o webs del sector, personal de la compañía, periodistas del sector, la propia empresa, una institución, cuentas de eventos, etc. El sentimiento, ¿cómo hablan? O sea, esas menciones tienen una connotación negativa, positiva, neutra. ¿de qué se habla? Aquí tenemos temáticas. Es usted información cognitiva de la compañía, en este caso información de cruceros o del producto, información post viaje, preparación del viaje, concursos y actividades de promoción de la compañía, experiencia, rutas, oferta de cruceros, sector, otras temáticas y a continuación también es muy importante ver el peso de cada temática en cada plataforma. O sea, es decir, igual hablando de información corporativa, aquí vemos que donde más eco y más repercusión tiene es en Facebook. Esto puede ser válido para una compañía y para otra no, por eso es importante, insisto, que contemos con esta información para poder optimizar y para poder, en definitiva, afinar nuestras campañas y nuestras estrategias. Sabiendo esto, podemos centrarnos en una plataforma sobre otra, podemos hacer un plan de contenidos adecuado para cada plataforma de forma diferenciada y en definitiva podemos intervenir. O sea, hablando de... aquí vemos, por poner otro ejemplo, vemos que el sector, por ejemplo, se habla en blogs, pero vemos que en Twitter es irrelevante, con lo cual desde una cuenta corporativa, pues de Twitter o de Facebook, no parece interesante meter noticias del sector, porque si nuestros seguidores son consumidores finales y no tenemos un perfil profesional entre ellos, pues es un poco absurdo. Eso si no hacemos este tipo de estudios no lo sabemos. Luego hablamos de impactos, por seguir con los ejemplos estos. Hay diferentes formas de medir el impacto y cada plataforma tiene el suyo. Aquí, por ejemplo, en blogs hablaríamos de comentarios por cada post. Hacemos unos cálculos, unas medias. Tenemos aquí la media 0,7 comentarios por blogs, de 0 comentarios el 66%, de 1 a 2 comentarios el 33%, 3 comentarios ninguno y más de 3 tampoco. En el caso de Twitter, hablamos de media de seguidores. Pues también, porcentaje en cada rango, media 852. En definitiva, se trata de pautas o de puntos que nos den idea del impacto que tiene cada mención. O sea, para valorar, volvemos a lo mismo. Si en el sentimiento, bueno, también habría, o sea, estos son ejemplos sacados de informes, no es un informe completo. O sea, otra de las cosas que veríamos es el sentimiento por plataforma. Entonces, en caso de ver algo, pues por ejemplo, en Twitter, una media de 852 seguidores y muchos comentarios negativos, pues ya sabríamos que en esa plataforma concreta tenemos que intervenir para gestionar esas críticas, darles una respuesta, etcétera. Luego, como os decía, todo esto iría acompañado de un análisis cualitativo donde el propio analista es el que interpreta, o sea, esas críticas, les da un contexto dentro de la empresa y sugiere soluciones. Entonces, o sea, en definitiva, de lo que se trata es reconocer muy bien la empresa, el sector, el mercado y tener la experiencia profesional y la capacidad de poder gestionarlo. Por eso recomendamos siempre, aunque el, por ejemplo, el puesto de community manager puede ser interno, pero contar con una, digamos, un apoyo, una consultoría estratégica o al menos de analítica y monitorización externa. En este caso, como hemos dicho, pues es fundamental para, primero, expandir el radio de acción de la atención al cliente. Los ejemplos comentados de Alsa, o sea, poder dar un servicio más positivo y al mismo tiempo maximizar su alcance al igual que las críticas positivas. O sea, volviendo al tema del principio, los medios compartidos, si nosotros vemos que, o promovidos, en este caso sería un mixto, si nosotros vemos que un usuario hace una buena crítica de nuestra empresa, nos interesa darle la mayor visibilidad posible. Entonces, ¿de qué se trata? De identificar esas críticas positivas y darles un alcance exponencial comentándolo en nuestro Facebook, ofreciéndole una entrevista en el blog corporativo. O sea, hay mil maneras, pero lo fundamental es ser conscientes de ello y al mismo tiempo identificar los puntos críticos para mejorar desde la política de contenidos a la política de atención al cliente, al desarrollo de producto, incluyendo nuevas características que pueda estar demandando el mercado y en definitiva sacar el máximo provecho de estos datos porque al final monitorizar o la analítica en general en Internet, si no le damos un uso, si no hay un análisis que permita tomar decisiones concretas, al final lo que estamos es perdiendo el tiempo. Y en definitiva no me enrollo más. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.